Esta noche estamos con Caide y creo que se puede hacer una lucha de escaleras y salen con la victoria. Así es, fue una lucha de muertos, una lucha de gracia, venían buenos rivales, pero bueno, al final del día se quedan aquí los campeonatos en plaza. Oye, eran de rivales de Guadalajara, Ray Goulders, Magno y también locales. Sí, mira, esto fue algo inesperado, gente de la Arena Coliseo, como lo fue Difunto, como lo fue la Interna Verde, vienen por esos campeonatos, así como la rivalidad con Magno, con Golden Fly, pero bueno, aquí hay campeones para rato y lo que gusten aquí estamos. Oye, iba a haber una muy buena lucha, llevan los campeonatos, pero como lo mencionas, al final llega Difunto y lanza el reto por los campeonatos. Así es, como te digo, era algo totalmente inesperado, pero bueno, los retos y los campeonatos son para apostarse y aquí estamos a la orden para lo que quieran los señores. Oye, ¿qué más se viene para Caide después de llevarse, de detener estos campeonatos? ¿Qué menos para adelante? ¿Más rivalidades? ¿Alguna más? ¿Alguna cabellera? Claro, estamos abiertos a cualquier rivalidad, pronto estaremos en Guadalajara, Arena Tonaltecas, Arena Jalisco, espérenos pronto por allá. Bueno, esperamos verte en Arena Tonaltecas, que tiene un muy, muy, muy público y lo va a recibir muy bien. Así es, esperemos que sí. Un saludo para Lucha Libre, SELECONCE. Es todo, un saludo para SELECONCE, los chingones. ¡Gracias!